Doctor Cerebro, nuevas rivalidades y un nuevo contrincante y victoria. Sí, la verdad es que yo he venido a este tipo de luchadores que están bien preparados. El equipo es muy exigente, pero mira, estamos bien preparados por enfrentar a cualquiera. Y te lo demostré una vez más, una vez enfrentado a gente del consejo, pero estamos al nivel de los independientes. Como tú dices, la bandera independiente está muy fuerte y tú la representas por el lado de los maestros. Y enfrentar a este tipo de rivales que si bien no son muy requeridos en su empresa, pero son muy buenos. Claro que sí, está ahí buscándose un lugar y están bien preparados, están al 100%. Ahorita tú lo viste, de verdad es un luchador que no es nuevo, ya tiene su tiempo, pero me exigió. Me exigió bien y estoy preparándome porque el próximo domingo me enfrento a su profesor que viene en la empresa. El virus de nuevo. Es un rival muy difícil. Sí, 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 es verdad, es de mucha exigencia, vamos dos mano a mano, vamos uno y uno, vamos por la revancha y a ver quién se lleva el triunfo en esta presión ahí con la jada. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.